Ya, ok, ok, Bruneiger en el RAV 2024, era de Villa Diamante para el mundo, vos sabés. Ok, 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 so, vengo de abajo, era un chamaquito que no tenía un carajo, yo cuando tenía hambre comía de los mugos de las paredes para así alimentarme y mira ahora, Puerto Madero. ¿Qué pasó? Se comió los mugos en las paredes. Comía mugos el chabón. Comía de los mugos. Es la historia de mi vida, yo chupaba el mugo de la pared para no sentir hambre en las paredes. Con la panza, amigo. Retomamos, retomamos. Se lo damos en 3, 2, 1, va.